¿Qué hace? Esta no es una persecución de película. Por el contrario, sucedió el último domingo en el parque Constantín Starmer, en la zona de Vallehermoso, en Surco. Esta lujosa camioneta que vemos en pantalla, invadió el parque tratando de escapar de dos efectivos policiales, quienes actuaron al ver las temerarias maniobras de este hombre al volante. Circuló por las veredas, chocó con arbustos y árboles, tratando de esquivar a la autoridad. Segundos antes de ingresar al parque, el hombre totalmente fuera de sí, también ingresó a la verma de la avenida Los Ingenieros. Hace rato esto, sí. Reventó la llanta. ¡A la mierda! Los efectivos policiales, al ver la resistencia de este sujeto, lanzaron hasta cinco disparos a las llantas del vehículo. Pero esto no fue impedimento para que el hombre al volante siga su andar. Chocando y destrozando una banca. Ha seguido todo este camino y acá ha impactado contra la banca. Aún vemos acá los restos de la banca, que están totalmente destruidas. Vemos parte del vehículo, del faro, de lo que sería el faro. Esto, vemos el faro, la banca, que ha quedado en destrozos, la madera. Vemos ahí claramente que ha sido muy fuerte el impacto. Yo lo he visto pasar por la puerta de mi casa, se ha metido en el parque. En este parque ese día hay personas, hay niños, la gente sale a pasear con sus mascotas. Y ha pasado por todo el parque. Se ha llevado por delante la banqueta, un árbol, y ha hecho como si fuese un rally. Y la policía ha tenido que disparar a la llanta para poder detenerlo. Y el señor no reaccionaba, no se detenía y intentaba huir. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana. Causando el terror entre todos los vecinos de esta exclusiva zona de Lima. Mi hijita estaba llorando. O sea, no ha sido poca cosa. Y si yo no he salido ya de verdad a increparle algo a este individuo, es porque ya tenía que atender a mi hijita, que de verdad, el día de hoy no ha querido ir al colegio. ¿Está con miedo? Por supuesto, porque no ha sido poca cosa. No es que haya bajado intoxicado, no sé la verdad, eso sí desconozco. Pero no es que la hayan detenido y todos felices. No, ha habido muchos minutos de detención, muchos minutos de qué está sucediendo. Si bien los vecinos en primera instancia señalaron que quien manejaba la unidad era el mismo propietario, identificado como José Ogresausa, la policía confirmó después que se trataba de otra persona que responde al nombre de Miguel Ricardo Kemp. Cuando la policía lo redujo, estaba tirado en el suelo con la cara de idos y te hicieron una palabra. Y solamente por una simple deducción, con los daños que ha hecho, es evidente que está en una situación por lo menos anormal. Algunos vecinos indicaron que Miguel Kemp se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, otros sostienen que se habría medicado por un tema de salud. En la comisaría de Monterrico no nos dieron detalles sobre ello. Este sujeto de 49 años de edad se encuentra aún detenido.